Hay que darle oportunidades pero un poco calma, no abusar demasiado porque es muy pobre. Jugar poco a poco e ir entrando, como han hecho otros, como yo, Messi empezó así, jugando poco a poco a poco y vieron donde ha llegado. Firmán no es que fuera el santo de mi devoción cuando entró, pero considero que hay que darle oportunidades y hay que confiar. Es un buen jugador. Hombre, está bien que juegue, pero yo creo que debería priorizar el jugar en el juvenil, que juegue muchos minutos en el juvenil, antes que en el Barça B. Creo que en el Barça B a Riqui Puig le está pasando, van a poner en la segunda división, que es una competición muy dura, muy complicada, los campos en casa aún, pero fuera hay campos muy complicados. Hombre, está bien que juegue en el primer equipo, pero creo que no tiene la edad para jugar. Muy bien, estoy muy contento por Ansu Fati. Ahora, me parece una vergüenza que no se juegue Aleñá de titular, porque lo que quieres hacer es un cambio por Artur, y en vez de buscar el reemplazo natural, que vendría a ser Aleñá o Sergi Roberto, ponéis a Arturo Vidal. No dudo de la profesionalidad de Arturo Vidal y de todo el compromiso que tiene con el club, pero que pase por delante, por salir a los medios minutos antes o horas antes, diciendo que está muy enfadado porque no juega a titular, y que tenga que pasar. Porque en estas circunstancias, cuando lo que buscas no es lo que te aporta a Viral en el juego, sino lo que te aporta, quizás, seguramente, a Aleñá o Sergi Roberto, pues me parece una vergüenza, y es por eso que no me gusta que Valverde esté en el cargo de este equipo. Yo, personalmente, que he sido entrenador de equipo hasta la segunda vez, yo le daré al chaval 20, 25, 30 minutos, media parte, y pronto. Y bueno, está bien. Porque el chaval no se sabe que se mueve, no podemos cargarse. Bueno, rotar un poco y que juegue porque se le ve bueno, pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana con él porque es muy joven, pero sí, hay que jugar, tiene que jugar, la verdad.